en los ciertos años hemos construido patria, honor, lealtad, ahúa, ahúa, patria, de la mano, honor, del mejor, ahúa, presidenta, lealtad, unidad, patria, de que me habla bien, ahúa, estudie mago Me escucha? Sí, ya sí. En Colombia se habla o se dice que hay una democracia antigua, que es la mejor democracia de Latinoamérica, pero usted hace rato viene hablando de que hay una cooptación ilegal y corporativa y mafiosa del Estado, ¿qué significa eso para la gente? ¿Qué significa eso para la gente? Que el Estado está colapsado, como lo está en Venezuela y en México, que son narcoestados, ocurre que el caso venezolano es el caso más dramático, porque es un caso de un Estado totalmente colapsado, el caso colombiano es un Estado colapsado, pero no en los niveles de profundidad como el caso venezolano, y México es un narcoestado, es decir, en los tres últimos gobiernos han estado enteramente, totalmente entregados al manejo del Estado por las magias mexicanas, incluso este viejito torcido, ¿no? De López Obrador, ¿cierto? Que es un viejo torcido y demagogo, y cree que con su bondad y con su carajada se va a comer de cuenta a todo mundo, eso es un narcoestado, México es un narcoestado. Entonces, Colombia es un país donde el mecanismo de acumulación principal, lo he dicho innumerables veces, son las rentas de la coca, el más grande de todos. Hay otros mecanismos de acumulación, ¿cierto? Hay algunas exportaciones agropecuarias que no tienen mayor significación, de pronto el azúcar es un renglón importante, la industria nuestra está infinitamente golpeada desde la época de César Gaviria con el neoliberalismo. Entonces, eso ha implicado, el Estado colombiano es un entramado por una burguesía burocrática y gasteril, que es la que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado. Aquí no se roban, aquí el inspector de policía se roba dos o tres millones de pesos, pero un ministro no se roba dos o tres, se roba dos mil, tres mil, veinte mil, ¿cierto? Y un presidente más, y un magistrado de la corte, otro tanto. Entonces, son formas de acumulación de capitales en base a la corrupción. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues porque a partir de la década del 80 y cada vez con más fuerza, cada vez con más fuerza, el narcotráfico fue un rayo láser que disolvió totalmente las pocas estructuras que había, que no eran muchas, ¿cierto? Entonces, la política es un negocio, el más rentable de todos, ser concejal, ser diputado, ser parlamentario, ni se diga ser ministro, ser magistrado de una corte, esos son puestos para enriquecerse y así los usan muchos. Hay gente honrada, sí, hay magistrados honrados, sí, muy poquitos, pero los hay. Y puede haber, sí, puede haber unos pocos ministros honrados. Y hay parlamentarios serios, muy pocos, pero los hay. Pero, es decir, es la conducta, la práctica social. Esa es la acumulación por vía de la corrupción y el chanchullo. Sí, profesor, pero en estos días, en las pasadas elecciones, mucha gente estaba súper esperanzada por lo que se llaman los gobiernos alternativos, como el gobierno de Claudia López en Bogotá, como el gobierno de Daniel Quintero en Medellín. Y usted ayer sacaba una carta abierta a la ciudadanía de Colombia y específicamente Medellín, donde le hacía unas críticas a Daniel Quintero, que decía que Quintero no hizo cambios en EPM, gobierna en coalición con el Consejo, entregó puestos burocráticos y la prensa y la radio no han seguido las denuncias. Cuéntenme cuál es la apreciación que usted tiene hoy de Daniel Quintero cuando usted llamó a votar por Daniel Quintero. Que yo me equivoqué, porque él ofreció unas cosas y hizo otras. Y en las conversaciones pocas que he tenido, personales, me dijo que iba a hacer un cambio radical en empresas públicas. Le dije que el grupo empresarial antioqueño no debía seguir manejando a empresas públicas. Me dijo que me estuviera tranquilo, que eso no iba a ser así. ¿No es cierto? Y era lo primero que hizo. Que él iba a hacer por concurso y mediante entidades, cazatalentos, el nombramiento de los altos cargos, pura paja, todo va a dedo. ¿Producto de qué? De los pactos que hicieron el Consejo. ¿Cierto? Luego vinieron ya recientemente unas denuncias realísimas de contratos donde a raíz de la pandemia se estaban haciendo contratos con sobrecostos que beneficiaban a las personas. Luego contratos con entidades que pertenecían a grupos políticos conocidos por todo el país. ¿No? Como decía la jurisprudencia de la Edad Media. Verdad sabida y buena fe guardada, ¿cierto? Que todo el mundo sabía. El único que no sabía era ni el Tintero. Uno no puede estar contratando con grupos delincuenciales. Me siento totalmente defraudado a este señor y le quiero mandar un mensaje desde aquí. Hoy fue detenido su amigo, mentor y codirector del municipio, Aníbal Gaviria. Piénselo. Piénselo. Y esa detención, porque mira que detienen a Aníbal Gaviria y Fajardo sale a decir que es el colmo, Claudia López sale a decir que es una mentira. ¿Por qué salen a defenderlos todos? Si lo saben todos, pues salen por corrupción. Narciso Fajardo, Narciso Fajardo, ¿no es cierto? Es un paquete chileno, un tamal de hojas. Ya lo he dicho, yo hice un programa con Ríos Vivos donde mostraba por qué el tipo era un fraude. Y Claudia López es la jefe de campaña. Una demagoga histérica. Hoy salió a hacer una declaración. Yo no, yo he trinado contra el fiscal. Es que yo no voy a defender al fiscal. Y contra Duque ni se diga. Pues le voy a decir una cosa. Salir a decir que eso es un montaje y que se tengan finos los alcaldes y los gobernadores. Doña Claudia, como dicen los dichos populares, que es la filosofía, el folclore, es la filosofía del pueblo, como diría Granchi. El que nada debe, nada teme, porque está asustada. Porque está asustada. Don Milberto, pues es que lo que preocupa ahí es que se supone que los gobiernos alternativos iban a ser distintos. Y ahí está, y ahí está, contratos por corrupción en comida, ahí está lo del ESMAD en Bogotá con las familias pobres. ¿Por qué hacen lo mismo si dicen que van a ser distintos? No, no funcionaron. Nos equivocamos. Porque la esperanza, como dicen los viejos, es el último de los demonios que está en el fondo de la caja de Pandora. Y nos esperanzamos en que iba a haber un cambio con las personas que montaban un discurso distinto a los partidos tradicionales. Pamplinas. Llegaron la mayoría a enriquecerse. Puede haber todavía unos dos o tres que han mostrado honradez como el alcalde de Cartagena. Es un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento. Pero los otros no han mostrado nada. No confrío en la señora Claudia López, jefe de campaña de Narciso Fajardo. Y lo hace con el cinismo que la caracteriza a ella en todas sus actividades públicas y privadas. Con el cinismo que la caracteriza. Demagogia, pura demagogia. ¿Por qué tiene miedo de que las van a coger el que nada debe, nada teme? Don Gilberto, pues entonces, ¿qué le recomienda entonces hacer a la ciudadanía? Porque la gente a veces marcha, a veces no, a veces vigila, a veces no. Yo lo dije en la carta. Es que engañar a un pueblo que estaba obligado por la lluvia, su propia lluvia de sangre, por la violencia. Es un país hiperviolento, porque es que la violencia es un negocio. En Colombia la violencia no se va a acabar todavía. No había, ¿cierto? Que enriquece a muchos. Entonces, te quiero decir lo siguiente. Anuncié la creación de un movimiento cívico, social, de control ciudadano, porque no creemos en los organismos de control, ni fiscalía, ni contraloría, ni procuraduría. Todos aspirando a ser presidentes, porque en Colombia esa es una enfermedad nacional, querer ser presidente. Si usted va a un barrio popular y le preguntan a los muchachitos que están jugando con una pelota de trapo o con una bola, a dos de ellos, ¿usted qué quiere ser? Entonces, el más vivo sale y dice, yo quiero ser como Pablo Escobar. Yo quiero ser como Pablo Escobar. Y le dice al otro que es todavía con cara más vivo. ¿Y usted qué? Dijo, no, yo quiero ser presidente de la república. Y al más bovito usted le dice, ¿y usted qué? Dijo, no, yo quiero ser bombero. Ese es Colombia. Un chiste, cantinflesca. Ese es el inconsciente colectivo. Es la viveza, es vivir del rebusque, es tumbar al otro. Vamos a cambiar esa cultura. Seguramente no va a ser fácil. Operación, manos limpias. Ha escrito demasiada gente en la red queriendo inscribirse. Vamos a buscar apoyo internacional, con ONG internacionales, con los organismos internacionales de derechos humanos, etc. Estamos asfixiados totalmente, asfixiados por la corrupción. Profesor, unas últimas cosas. Hablemos un poquito del gobierno de Iván Duque. ¿Será que el uribismo está arrepentido de haber elegido a Iván Duque? Porque no pega ni una vez. ¿O qué pensará Álvaro Uribe, Paloma Valencia, el uribismo de Iván Duque? Vea, Álvaro Uribe es un tipo muy inteligente. Siempre lo he considerado eso, pero mucho. Pero Paloma Valencia, no. Usted no me diga que piensa Paloma Valencia, porque Paloma Valencia no piensa. Álvaro Uribe es un tipo muy inteligente. Y el Centro Democrático no tiene ni dos cabezas. Álvaro Uribe y José Julio Gaviria. Con los demás, no hace una neurona. Hace una neurona para ir a cobrar los emolumentos fabulosos del Congreso. Ahí no hay quien piense. Observe los liderazos. No dicen sino estupideces soberanas. Uno oye hablar a Alicia Nango y uno le provoca tapar lo que esta señora está diciendo. Es lo último que manifestó. Que el hijo de Jorge 40, Jorge 41, desde que nació, oiga, desde que nació, estaba dejando a separarse de su padre. O sea, nació con habla, nació caminando y nació con conciencia. Revolucionó la psicología del conocimiento. ¿Cómo dice esa tontería? Esa señora no piensa. No piensa. Pues yo a Duque le diría, señora, no hable. Callada, prohibido hablar. No, no, eso es un horror. Duque es un vivo. Porque Duque, yo lo definí, ¿cierto? Duque es un farandulero. Me imagino, Duque toca guitarra. Es bailarín de calidades. Hace magia. Trucos de magia con las manos. El tipo es perfecto para animar una piñata. Y es un presentador de televisión, una habilidad única, ¿cierto? Pero el tipo no es un estadista. Uribe es un hombre que ya se le nota el cansancio, que ha sido un luchador. Yo le doy un consejo. Retírese. Como decía Golden Mayer, la gran dirigente israelita, frase memorable. Lo peor que le puede pasar a un hombre es que le llega la edad de retirarse. No lo comprenda y siga en su actividad. Golden Mayer. Porque después no digan que es Gilberto Tobón. Golden Mayer. Hay que escuchar la sabiduría ajena. Que se vaya a enietecer, como dice Domínguez, a enietecer. Seguir en la política le va a causar más problemas y más insabores que satisfacción. Ya hizo lo que él tenía que hacer. La historia lo juzgará. Le están cayendo demasiado. Yo creo que también es tiempo ya de que lo dejen tranquilo. Pero retírese. Yo creo que Uribe... Uribe sabía quién era. Duque, porque lo tenía al lado. Uribe es muy astuto. Pero se ha equivocado dos veces. Una, en el aceptar que un jugador de póker, el Taur Santos, subiera a la presidencia. Y un jugador de póker es lo más tramposo que existe. Es decir, yo no creo que a Santos le entraron casi ni en Las Vegas. Por Dios, es un tramposo absoluto. Yo creo que es el presidente más corrupto que ha habido. Y lo dejó entrar. Pero ¿cómo no lo vio? Es que es tan vivo. Un vivazo. Y lo dejó entrar. Y ahora entró un barandurero. El tipo, espere que pase la pandemia para que haga que empiece para abajo otra vez. La estallido social más impresionante va a haber. No ha hecho de no favorecer el capital financiero en esta pandemia. Profesor, y con Uribe, ¿será que a Uribe lo va a alcanzar la justicia antes de retirarse? O la justicia con esa manera de investigaciones que tiene nunca lo va a alcanzar. Yo no creo que en Colombia lo alcance. La corte colombiana tiene gente buena, muy poca. Pero la mayoría están demasiado cuestionados. El único país del mundo que tiene cartel de la toga es Colombia. Es un escándalo internacional en la historia judicial. Y algunos son cobardones. No se atreven. Pero tampoco lo sueltan. Oiga lo que le estoy diciendo. No lo sueltan. Lo joden todo el tiempo. Lo molestan. Lo perturban. Por cualquier cosa, le abren una investigación. La justicia nuestra está colapsada hace rato. Y hay un tema que no lo alcanzamos a desarrollar. De pronto más adelante les doy la oportunidad y es la politización de la justicia y la judicialización de la política. Que ocurre mucho en Colombia, ¿cierto? La politización de la justicia y la judicialización de la política. La actitud de la mayoría de la gente es que es glorioso enriquecerse. Como dijera Tensio Pim, gran impulsador del capitalismo chino y enemigo a ese ritmo de Mao Tse Tung. Tensio Pim. Es glorioso enriquecerse después de muerto Mao. Porque si dice eso abiertamente no hubiera alcanzado a hablar. ¿Por qué? Porque no importa que un gato sea blanco o negro con tal de que case ratón. Tensio Pim. Aquí en Colombia es la cultura postmoderna del dinero. Estamos en manos de unas manos de milenios, de yupis, de jovencitos que no viven sino el día a día y el presente. Y el que se le atraviese lo saquea. Esa es la cultura que está predominando en la clase media alta. Y la oligarquía colombiana no distingue entre el bien y el mal porque no le importa. Porque ellos lo que tienen son negocios. Entonces siempre han estado ligados desde hace más de dos décadas a negocios ilegales. Entonces esto es un país colapsado el Estado. Entonces uno a veces se equivoca porque sale una persona con un discurso diciendo que es distinto. Y a las primeras de cambio uno ve que no. Entonces ¿qué debe hacer uno? Romper con eso. Cáigale a quien le caiga. ¿Cierto? Operación, manos limpias. Esa tarea la empezamos esta semana y la vamos a continuar. Profesor, y la última pregunta. ¿Cómo ve el panorama para el 2022? Ya con estas traiciones que usted dice de Claudia, de Fajardo, que usted lo ha denunciado hace mucho tiempo, con Quintero, el 2022. ¿Será que hay alguna opción de cambio en este país o vamos a seguir en las mismas? Yo soy un politólogo que no me da miedo equivocarme. No soy como los policólogos del sistema que dicen sí, pero no, como la chimostrofia. No es tan pronto como dicen una cosa, dicen otra. ¿Cierto? O yo digo y me equivoco. Si me equivoco, me equivoqué. Y no me equivoqué pues con Daniel Quintero. Se equivoca uno. Pero voy a decir lo siguiente. El panorama que yo veo es, la derecha se organiza todo en torno a Narciso. ¿Por qué no tiene otro candidato? Pues no lo veo. Puede que salga en el camino. ¿Pero quién? Como decía López Miquelsen, que era un hombre supremamente inteligente y culto y cínico. Totalmente cínico. Cuando la candidatura de Barco, después de haber sido derrotado por el Israel. Y si no es Barco, ¿quién? Entonces lo que van a decir todos ellos. Y si no es Fajardo, ¿quién? Apoyado por el G.A., el grupo empresarial antoqueño. Que es terrible para hacer política. Una mano de camanduleros hipócritos. ¿Cierto? Es su candidato. Y finalmente le pliega el tiburón, el vizcaro y todo eso. Y el candidato de la oposición creo que va a ser Petro. ¿Quién gane? No, no me atrevo a decir quién. Creo que va a hacer un pulso duro. Difícil. Difícil. Petro es un hueso duro de roger para la oligarquía cada vez más. Y están asustados. Y están con rabia. Pero sobre todo con miedo. Sobre todo con miedo. Y como Duque no va a dejar nada. ¿Qué va a dejar Duque? Espera que pase la pandemia. Espera que pase. ¿Cierto? Estallido social. ¿Cierto? Y uno con un jefe de campaña, uno con Clavio López. Uno que va a poder avanzar. Es que añora histérica. ¿Cierto? Lo que pasa es que Duque es un tipo que se acobarda fácil. Y cada que ella ladra, él se agacha. ¿Cierto? Él se agacha asustado. Entonces, no me gustaría que el presidente fuera a bajar. Mal alcalde de Medellín. Mal gobernador. Negocios no santos. Eso es una historia larga. Ya la narramos en otro video. No me gusta cansarme. Petro, muchos enemigos. Una oligarquía poderosa y feroz. Porque esto no es la oligarquía ni venezolana, ni ecuatoriana, ni peruana. Aquí todo lo han construido con sangre. Así es como se han enriquecido. Pero es un hueso duro de rueda. Están asustados. Están asustados con Petro. Eso es lo que puedo decir. Entre esos dos se define. No sé quién gane. Profesor, pero para terminar ya, hace unos días en Twitter le sacaron unos videos donde usted hablaba, decía que Petro era un populista, que Petro era un demagogo. En Cosmovisión hace como tres años. No sé, hace cuánto tiempo. Yo no he dicho que Petro sea un demagogo. Es que el problema de las redes es que es el reino de la porverdad. Yo me acuerdo muy bien de lo que dije. Dije que Petro no me gustaba porque había sido mal administrador de Bogotá. Y dije una cosa que la creía en ese momento. Y yo creo que hubiera ocurrido. Si Petro hubiera ganado, no lo hubieran dejado subir. Porque esta es una oligarquía golpista. Esta es una oligarquía horrorosa. Al otro día había sacado las platas. Hubiera derramado las fábricas. Era eso lo que yo decía. Pero me ha ido pareciendo cada vez más, que es más coherente que los otros. Hizo una aclaración pública a una pregunta mía. ¿Usted por qué no rompe con Maduro? Y me dijo, no es que yo no tengo nada que ver con ese señor. Ya. ¿Por qué? Porque es que Maduro es el jefe de una organización de narcotraficantes en Venezuela. Eso no es un chisme gringo. Venezuela es objeto de una disputa interimperialista. Imperialismo americano, imperialismo mafioso ruso. Mafioso. Porque Putin es Pablo Escobar con bombas atómicas. Y el emperador sin pin, tenebroso. Un capitalismo pirata que exporta mercancías chileadas y virus. Total, que la guerra es terrible. Es terrible. Y Duque no entiende eso. Porque el hombre no tiene formación cultural. Lo entiende mejor Uribe. Pero el problema es grave. Es bastante grave. Entonces, yo creo que la opción es entre ellos dos. Repito, a mí no me gusta Fajardo porque Fajardo es lo mismo. Administró muy mal la alcaldía y muy mal la gobernación. Es un tipo vinculado a la oligarquía desde chiquito, desde familia. Las bibliotecas que hacía se caían. Y los contratistas, ¿dónde están? Y a él no le hacen cargos por nada. ¿Y qué pasó con Iriutango? Camargo Correa, una firma brasilera, pulsó con Odebrecht. Y perdió. ¿Cómo ha sido para perder con Odebrecht? La plata que circuló fue mucha. ¿Y quién firmó? El narciso. El narciso. El narciso. Entonces, no me gusta el tipo. No me gusta. Y su jefe de campaña, Iden. Iden. La misma, Claudia López. O sea, que ni Claudia ni Quintero, la presidencia en 2022 se decide, según el profesor Gilberto Tobón, entre Fajardo, que va a representar los intereses de los grandes empresarios, de las élites de este país, y Gustavo Petro, que va a representar los intereses de los sectores populares, según Gilberto. Así es, eso es lo que yo pienso, eso pienso yo. Y es un pulso muy difícil. Y usted también dice que se va a resolver en la calle. Usted pronostica un gran estallido social en Colombia a causa de la pobreza que hay en este momento. Pero es que vea, pandemia, confinamiento. Le obedecieron el confinamiento a la señora Claudia. Nada. Se disfrazó de astronauta, se montó en un carro con un micrófono. Nos van a matar la pandemia, cuidado, yo soy Claudia López, nos van a matar. Hombre, señora, una histérica. La señora tiene un problema del ego, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿En qué? Nada, no leo de eso. La gente está en las calles, caminando, volteando. ¿Por qué? Porque se están muriendo de hambre. Que no entienden las categorías sociales. Usted no leo de eso. O leo de ese. ¿O qué va a hacer? O le va a echar la policía. A que le dé un liyo y les eche gas en la crisis. Ya lo hizo. Ya lo hizo en algunos barrios. Segundo, hay que ser demócrata y respetar la libertad individual y la intimidad. Ella exige mucho que le respeten la suya, ¿cierto? Y está bien que lo exija. Entonces, ¿por qué abre un sistema donde a usted le preguntan, ¿Usted qué hace? ¿Usted cómo vive? ¿Con quién vive? ¿Qué trabaja? ¿Qué hora se levanta? ¿Qué hora se acuesta? ¿Qué libros tiene? ¿Qué libros ha leído? ¿Y en qué partido? Y yo me dice, hombre, eso es un interrogatorio fascista. Aquí también lo querían emplear en Medellín y un juez lo tumbó. No sé si están acatando el fallo, porque si no lo acatan, es fraude de resolución judicial. Pero aquí, pues, a un alcalde, a un gobernador comete un delito, pues, a eso le importa un chorizo. Porque es que aquí no pasa nada. Porque pasa todo. En Colombia no pasa nada porque pasa todo. ¿Cierto? Entonces, quiero decirle lo siguiente para ir terminando. Sí. Vamos a crear un movimiento. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Uno se equivoca. ¿Y cuál es la clave entre el que se equivoca y no reconoce un hierro y el que lo reconoce? El que lo reconoce tiene posibilidades, finalmente, de obtener una meta correcta, la meta que aspira. Y el que no... Yo, si me equivoqué, al apoyar un candidato, ya lo reconocí. Yo hablé tres días antes. Mucha gente dice, puso demasiados votos. Yo no sé cuánto, no me interesa. No lo sé, porque nadie lo sabrá. Pero en este momento, digo, si yo hubiera sabido que se iba a hacer así, no. No apoyo a ese señor. No apoyo. Me parece que no está gobernando por pueblo y que incumplió sistemáticamente el programa. Y cuando una persona incumple el programa, hay lugar a una revocatoria del mandato. Quiero advertir eso. Ahora, todo tiene su momento joven. Hay un momento para sembrar, otro para cosechar. Y otro para cegar y guardar la cosecha. Ese es un salmo de la Biblia. Eso. Profesor, despías, entonces, hay en este momento casi mil personas, más de 900 personas. Vuelvanles a explicar en qué consiste el movimiento Manos Limpias que usted está proponiendo construir para sacar a los corruptos de este país. Y para ver si esta vaina cambia por fin, porque estamos ya es como mamás. La operación Manos Limpias fue una operación que empezó en Italia. Porque había unos lazos de corrupción gigantesco entre la política, la mafia y los negocios ilegales. Y esa operación dio por resultado varias cosas. Uno, mataron varios fiscales honestos. En Colombia también hemos visto eso. Pero, y encarcelaron finalmente a sujetos muy importantes. Que tan importantes que Pablo Escobar, comparado con ellos, era un boviscado. Lo encarcelaron. Era un boviscado a Totorrina. Ya se murió en la cárcel. Y sobre todo, Andreotti, que era el jefe de gobierno de Italia durante décadas. Andreotti. Se confesaba y comulgaba a diario con el Papa. Andreotti. Con el Papa. ¿Cierto? Entonces le dieron la casa por cárcel. Porque es que cuando ha visto usted un oligarca y una oligarraca presa en una calle es imposible. La casa por cárcel, ¿cierto? Bueno, pudras en la mención, ¿cierto? Con piscina, cancheténis, discoteca, todo. Y el hipuerto. Bueno, a los 10 años de estar detenido lo absolvieron. ¿Y sabe quién volvió al poder? ¿Quién llegó al poder? Berlusconi. Silvio. Venga, venga. Cantante de crucero. Cantante de crucero. ¿Y sabe cuántos? ¿Cómo terminó la presidencia? Como los hombres más ricos de Europa. Con 13.500 millones de euros. Entonces, sabemos que en Colombia ya ha ocurrido cosas muy parecidas. Muy parecidas. ¿Cierto? Vamos a tratar de luchar contra eso. ¿Que eso es un monstruo? Bueno, sí, así, ¿cierto? Pero yo no soy San Jorge, que mató a un dragón, ¿cierto? Pero ahí voy con esta carita y esta barbita y estas gafitas. parolando un paisano mío que habla en diminutivo, como le gusta al pueblo. Bueno, yo veo una cosa. Mucha gente dice, cuidado, Javier, pero tú. Me iba confesado. Y dije, no, ¿cómo Javier confesado? Hay muchas diferencias con la iglesia. Creo que es el momento en que la gente está hastiada, ¿cierto? De tanta inmundicia. Y terminó con un chiste un poco subido de tono, pero que un canal como de ustedes lo recibe. Ándale. Los economistas que contrató Duque, para que le dije, y Panama Papers, Carrasquilla. Esa joya. Los bonos de agua. Ahora está inventando los de aire. Espere, para que vea. Venga. Señores, ¿qué conclusión llega? Nos dividimos en dos. Los optimistas y los pesimistas. ¿Qué dicen los optimistas? Presidente, nos da mucha pena decirlo. Pero que el pueblo colombiano en un año está comiendo mierda. Y que dicen, pues, los pesimistas, que no va a alcanzar para todos. Ahí le dejo. Bueno, el panorama es horroroso. Vamos a oponernos a todos estos saqueadores del presupuesto público. A todos estos vampiros. Al sector bancario. A las pensiones privadas. Que son los vampiros más miedosos. Santiago Montenegro. El pastucito con su vocecita de Curepue. Sí, se va a quebrar el Estado colombiano. Con pensiones. Manejan 280 millones. Más que el presupuesto nacional. ¿Quién va a entregar esa bolsa? Que es una estafa. No la entregan. Quiero decirle lo siguiente. Ya viejo, soy volteriano. Soy volteriano. Sigo voltero. Volter decía, piensa mal y acertarás. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor Tobón, por estar acá en Aquí Noticias Agúa. Un aplauso para el profesor Tobón. Y para manos limpias. Una opción de que la ciudadanía deje, saque a todos esos ladrones que tienen el poder cooptado en Colombia. De 200 años hemos construido patria, honor, lealtad, agúa, agúa, patria. ¡De la mano!